Muy buenos días a todos. Quiero un saludo muy especial al doctor Roberto Jairo Navarillo, gobernador de Quindío. Muchas gracias, gobernador. Siempre un placer estar acá en esta bella tierra. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Juan Gonzalo Otero, viceministro de Asuntos Agropecuarios, co-equipero en esta no ordenador de avanzar en el desarrollo agropecuario en Colombia, compañero de la Junta Directiva de Finagro. Un saludo a mi querida Ana Cristina Moreno, presidenta de la AER, porque también hemos hecho muchas iniciativas conjuntas con el Banco Agrario. Un saludo a la doctora Arraza Andardiaga de Finagro. Un saludo a las alcaldesas, los alcaldes acá presentes, al señor diputado, al doctor Álvaro Palacio, presidente de Ciudad de Conjol, a los compañeros del Banco Agrario, la doctora Gloria Marcela Sánchez, al doctor Carlos, a los demás compañeros del gobierno de unidades acá en el Quindío. Hoy es un día, creo yo, muy importante para el emprendimiento agropecuario en el departamento del Quindío, porque vamos a firmar con el señor gobernador un acuerdo de compensación de tasas. La gobernación del Quindío va a destinar 300 millones de pesos para ayudarle a pagar los intereses a los pequeños productores agropecuarios aquí en el departamento. Con esos 300 millones de pesos que usted está estimando de su presupuesto, vamos a poder apalancar créditos por 4.000 millones de pesos. Acá en el Quindío. Imagínense ustedes, queridos amigos, lo que son 4.000 millones de pesos en las manos de pequeños emprendedores. El efecto multiplicado que ellos tienen con la economía. Yo por eso quiero destacar la visión que ha tenido el gobernador Robert Comayla para destinar estos recursos porque él sabe el impacto social que tienen los recursos en manos de pequeños emprendedores. Pero, además, de esos recursos que son tan importantes, gobernador, aquí lo importante es la articulación que hemos logrado va a lograr la gobernación bien finida. Porque algún día se acabará esos recursos y esperamos colocarlo lo más rápido posible. Pero lo que sí nos lleva a acabar es acabar es esa vocación de trabajo apólico sobre la gobernación con usted gobernador. Nuestra excelente reglada, la doctora Gloria Marcela, bien y mucho que ha aquí envío. A supervisar el necesario del banco agrario y siempre hablar con los funcionarios de la gobernación para cada vez más mejor hacer ese trabajo de la colocación del crédito de fomento. Porque aquí yo creo que es bueno enfatizar que todo el crédito que irriga el banco agrario para productores agropecuarios es crédito en condiciones de fomento. Y eso quiere decir que es crédito subsidiado, pero hay muchas líneas que tienen a un subsidio más profundo que viene del Ministerio de Agricultura en cabeza del señor ministro Rodolfo Seat y del señor vice-ministro de Asuntos Agropecuarios que lo acompañan a la Comisión Nacional de CREDIT ellos son los que diseñan las líneas D, las líneas especiales de crédito que tienen tasas subsidiadas. Entonces, hoy por ejemplo, un joven rural puede acceder a una tasa del IBEX de los 1.1. Eso quiere decir una tasa de 0.7% anual. Eso es crédito prácticamente sin interés. Y aquí hay los productores que no acceden a ninguna línea especial de crédito porque su actividad no está dentro de esas líneas especiales tienen una tasa del IBEX más 7 y es, yo creo, a ellos, a los que debemos apuntar al gobernador para que aquí en el Quindío nosotros colocamos entre el IBEX más 6 y el IBEX más 7. Con los tres puntos que da la gobernación quiere decir que los pequeños productores en el departamento del Quindío o bien pueden acceder a una línea ley que tiene un subsidio o bien pueden acceder a la línea subsidiada por el departamento del Quindío y yo creo que este departamento va a ser el primer departamento que no puede decir todos los pequeños productores pueden acceder a líneas de crédito cuya máxima tasa será el IBEX más 6 que es la tasa más o menos del 4.6.7% anual. Estas son tasas que le permiten a un productor crecer y salir adelante. Yo finalmente, gobernador, quiero tomarme dos puntos para dar una iniciativa muy bonita que estamos adelantando del Banco Agrario por instituciones del presidente Duque y es esa apertura que está teniendo el banco para darle crédito a los jóvenes. Y eso es desde ahora. Esa es una decisión que nos dio el presidente Duque desde el año 2019 y ahí empezamos a remover para el crédito joven. A los jóvenes del banco antes les exigía el Código 2 y si de pronto les llegaban a conseguirse el Código 2 entonces les decían que como no tenían experiencia en la institución de otras entidades pues el banco no les podía prestar o que no tenían experiencia en la actividad cuando un joven rural que se cría con su padre en la finca desde niño aprende las labores de Estado. Nosotros hemos removido esas maneras para el crédito joven y por eso el año pasado aún en medio de la pandemia logramos crecer el crédito para las jóvenes en un 35% y este año al corte de mayo ya llevamos 90 mil millones de pesos colocados a jóvenes con un crecimiento del 129% eso da cuenta de esa verdadera voluntad que ha tenido este gobierno del presidente Duque para apoyar el emprendimiento de los jóvenes pero hemos querido ir más allá todavía ahora vamos a financiar a los jóvenes recién regresados de la universidad jóvenes hasta 28 años que o estén terminando la tercera recién regresados o lleven unos años regresados de la universidad y quieran aplicar esos conocimientos técnicos en sus proyectos productivos estamos financiando desde proyectos digamos en esa etapa millonaria proyectos obviamente bien estructurados para que en Colombia ese sueño de la actividad sea una realidad para que todos los que quieran emprender y tengan las ganas y la determinación que hacerlo puedan acceder al crédito del Banco Agrario y aquí yo quisiera entregar el primer crédito que vamos a entregar con los trabajadores en Colombia de esta iniciativa de crédito para profesionales universitarios aquí está Milena ¿dónde está Milena? bueno este es el primer crédito que vamos a entregar en Colombia de esta iniciativa que apenas la lanzamos hace 15 días Milena es una emprendedora acá quindiana regresaba a la universidad en Milena ¿no es cierto? bueno Milena tiene 24 años hace dos años salió de la universidad ella la tiene una pequeña empresa en marzo y el Banco Agrario es el primer banco que quede en su empresa y que le dan crédito para que puedan crecer cuando ella empezó le tocó jubilar a sus familiares porque no había nadie que prestara el proyecto nosotros estamos prestándole a estas empresas que están recién empezando pero repito también a los proyectos en este caso tenemos a una gran emprendedora que es orgullo y que es una inspiración para los jóvenes que es un modelo de esa Colombia que algunos quieren detener esa Colombia emprendedora esa Colombia que quiere salir adelante que algunos con el caño quieren detener pero será imposible porque jóvenes como Milena nos demuestra que en Colombia sabemos que el progreso nos trae ese trabajo nos trae esa integridad nos trae esa poca y en ninguna parte más que en esta tierra saben que así funciona Colombia no va a caer en esas trampas populistas y por eso tenemos que ayudarle a mujeres a jóvenes como Milena que están generando pero que quieren salir adelante yo quiero que Milena nos cuente rápidamente de qué le trata su emprendimiento cómo has utilizado los conocimientos de la carrera y de su experiencia en esa venta puerta a puerta para llevar a cabo este proyecto tan bonito que quiere bueno muy buenos días a todos me presento rápidamente a Milena que es cuatro años mi proyecto se llama Manglazo a la Fruta nosotros básicamente lo que hacemos es producir comercialización de culta de fruta cancela yo soy ingeniera de alimentos que empezaba en el año que ha extendido y iniciamos con esto en el año 2019 nuestro modelo de negocio se trata básicamente de la estrategia de comercialización porque nos dedicamos al pensado más todo residencial un factor muy importante desde que yo estaba teniendo la carrera me metí a esto lo volvimos pues en nuestro proyecto de vida y hoy se iba a trabajar como yo le contaba hace un rato a un paciente desde que yo salí de la universidad no he trabajado en ningún otro lado más que en esto les puedo decir casi que para los que son emprendedores saben que este emprender es muy bonito es muy bonito por todo este tipo de situaciones tan gratificantes como esta porque ahí es donde uno se da cuenta de que se fue mal y todo esto ha sido de la pena porque uno está en que cuatro días en el proyecto y también quiero agradecer un agradecimiento muy muy especial a Sena porque nosotros desde que nos metimos nosotros lo aplicamos para conseguir en el año 2019 pero en este año pues yo tenía apenas unos meses con el proyecto teníamos que estructurarlo muy bien y nosotros decidimos esperar para esta convocatoria formular bien y terminamos de volver muy bien el mercado llegamos con un proyecto más estructurado este año y gracias pues a los más conocidos podridos y a todas las personas que deberían trabajar con el que es muy muy organizado y eso facilita muchísimo porque la insistencia salta por ejemplo la formulación la insistencia y la administración y la formulación de proyectos es bastante alta y eso hace que los resultados de los proyectos sean muy buenos entonces de verdad me agradezco para ellos para Juan Carlos para Norma para el presidente todos y también quiero agradecer de verdad al Banco Agrario porque yo creo que uno como emprendedor todos los días toca mucho esfuerzo y es muy raro encontrar personas tan inteligentes tan inteligentes como Don Jada como Lina como Don Francisco que se preocupan en cifrar estas herramientas de entender estos proyectos y aplicarlos donde hay donde hay donde hay entonces de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad les invito a todos los jóvenes no se si acayan a que postulen estos proyectos es decir hay que ser muy muy organizados en el Senado brindan muchísimas herramientas para que de pronto todos los que tienen organizados puedan iniciar ahí porque ya tenemos una estructura muy bien organizada gracias a todos a los que se realizaron con el TECA entonces mil gracias que vamos el proyecto señor gobernador gracias gracias Gracias.